Señor locutor Hola, muy buenas tardes mi querida gente, aquí saludándoles nuevamente en un nuevo video aquí en mi canal Aventuras con Matriz Yo y Dubia Muy buenas tardes, mi linda gente pues muchas bendiciones para cada uno de ustedes pues, ahí en un comentario que pues, vimos, verdad con relación a lo que estuvimos hablando en el río, verdad pues algunas personas me estaban preguntando respecto a cómo es que se sigue el tema de lo que era la sábila para lo que es el problema de la gastritis, verdad así es que pues, les vamos a dar un medio tips ahí, verdad pues entonces, bueno, les vamos a dar un medio tips ahí para la persona suscriptora que preguntó y de la forma, bueno, de la más grande, de la que está de esta, de aquella para los que decían también, para que tanta sábila, pues ahí va también la explicación, verdad se corta una de las pencas de esta sábila, verdad como pueden ver ella despide lo que es esa como liguita liguita amarilla liguita amarilla, verdad entonces pues a eso lo que se hace es dejarla en agua pero como va a ser para los dos vamos a hacer las dos pencas o sea de que hacemos las dos si va si ok a esta le voy a cortar esta chula también esta la voy a cortar vaya miren de aquí salen dos vasos dos vasos dos vasos medianos así esto lo ponemos así miren en agua para que ella toda la noche bote toda la liga y en la mañana no tienen nada de amargo si porque esa liguita esa liguita como amarilla que ella bota si se pueden fijar eso es bien amargo entonces pues al dejarla en agua allí pues por unos bueno todo lo que es el resto de la noche si porque así la vamos a dejar todo el resto ajá ahí se deja en el en un vaso y pues para el siguiente día pues ya solo se pela lo que es la a ver como pueden ver la dejan la dejamos así así ahí ya despide todo lo que es esa liguita amarilla que ella escribe porque eso es amargo porque miren muchachos no podía ni comer nada que llevara condimento ni nada porque siéntese miren muchachos cuando yo comía cosas con condimento nombres aquellas agrudes y aquel dolores esto de acá y solo la ranatirina ranatirina si y ahí una viejita nos dijo si saben que nos dijo la viejita que bueno para la gastritis dijo y le dijo él no le dijo no sabemos no hombre dijo háganse la sábila tómensela en ayunas diario dijo por 15 días y me van a contar si de igual manera también el tema de la hoja de guayaba pueden conseguir lo que son unas unas 10 o si eran unas 7 hojitas igual también se hace se ponen árbol y se lo toman como un té verdad igual hay quienes que herben el agua y dejan la hojita así despedazadita y ahí también pueden vertir el agua caliente y eso es muy buenísimo para desinflamar lo que es el colon pero esto también es muy efectivo para el tema de lo de la gastritis hay quien que lo lo hace otra recomendación verdad que le puede dar también a la persona que lo haga lo que es el tema de la sábila a la hora de licuarlo no hacerlo así a que la licuadora dure así mezclando a lo mejor solamente impulsos a modo que queden pedacitos verdad para que sea muchísimo más efectivo pero igual en la mañana no es amarga cuando se deja así no no si es agradable porque si lo hace con más intensidad lo que hace es que genera un gran montón de espuma pero yo cuando pero a mí sinceramente me gustaba más cuando yo lo machacaba bien cuando yo lo molía bien y pues me gustaba dejarlo que se asentara porque el solito se asienta sí y también y alguien pues aguanta porque no para todos es tolerante es lo del ajo porque el ajo también es buenísimo como que se puedan tomar un ajito en ayunas y posteriormente pero el ajo directamente para los triquiceros y ayuda para la presión también arterial porque el ajo desbloquea lo que es cierto las arterias tapadas así así es que pues como pueden ver bueno yo eso lo dije en la mañana del video porque si eso sí ha sido efectivo para nosotros por la experiencia principalmente para mí porque yo sí estaba mal de la astritis y dicen va dijo la viejita que lo que lo cura a uno es la como la como eso que traen un cristal como cristalito así es como eso la liguita de eso es lo que lo cura es como una gelatina esa es la que le cura la astritis a uno porque eso le va sellando dice eso es como un sellador y si se han fijado que cuando uno tiene una herida mucha y se pone eso pedacitos de sábila o una quemada no le quedan ni cicatrices sí eso sí es cierto entonces y eso le cicatriza por dentro a uno sí 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 porque a nosotros la verdad nos lo ha funcionado muchísimo eso ha funcionado especialmente a mí porque yo era la que parecía más de eso a mí me ha estado costando porque como lo me vieron bastante crónico ya a mí me ha estado costando bastante pero sí me ha ayudado muchísimo pero en el caso de ella pues le ha ayudado mucho más porque a ella le ha visto el resultado que no le ha afectado mucho yo gracias a Dios me como del todo sí y no es tan complicado el todo es tenerla mejor es cultivar la sábila a uno en casa que es algo muy muy bonito también aparte tengo allá tengo allá al otro lado tengo aquí y tengo allá también el comedor y no sé qué tan cierto sea pero hay muchas personas que también dicen que la sábila posee también ciertas cosas que son como alejantes de ciertas cosas malas no sé qué tan cierto será o dicen que es de buena suerte también tenerla en casa ¿verdad? yo he visto negocios que incluso a mi mami no se le pega la sábila de verdad no a mi mami no se le pega todo el tiempo se le seca por eso cuando mi mami quiere hacerse ese tratamiento por 15 días mi mami se lo ha hecho también por 15 días ese tratamiento y no le y este y ella cada los 15 días viene a tener su penquita ahí porque me dice a mí no se me pega ahí no se me pega bien extraño sí bien extraño igual que a mí a mí lo que no se me pega es la ruda pero esa no esa no bueno hoy no se me ha pegado pero sí yo no puedo mantener ruda es mentira sí desde una vez que tenía una gran parrona que aquí no estaba todavía el corredor pero sí míreme te lo juro pero era una parrona de un guacalón que me habían regalado tres penquitas así y esas tres penquitas hicieron gran pero grande y bien chula la ruda y una vez pasó un señor para el río porque aquí pasaban para el río antes pasaban aquí y pasaban aquí porque era camino era camino abierto cuando yo vine a construir aquí y este y me dijo ey usted me dijo véndame la ruda me dijo véndame ruda me dijo no le dije yo me da lástima cortarla le dije yo y para que la quiera le dije yo ah me dijo para es que yo curo me dijo de ojo le dije así ahí le voy a dar el regreso le dije cuando el regreso ya no estaba aquí ya había salido y me la robó me robó bastante cojollos pero como que me le echaron fuego quemadita quemadita pero que dicen que también no sé qué tan cierto será mi papá me contaba a mí eso que decían que al robársela era más efectiva dicen unos lo otro que decían cuando curan niños mi papá hacía eso que curaba de ojo y cosas así de asusto y lo otro que decían también que al coserla la parra se secaba si no le habían pedido permiso y ya no mire después batallé por pegar matitas así a la hoja hoy ponía tenche a la hoja a la hoja yo estoy dejándome chiste porque me pongo el volado aquí va y le digo yo lo que pasa le digo yo que ahorita no ando el pelo arreglado le dije yo entonces se me ha hecho así entonces afroamericano es que me lo quemaron me lo voy a planchar y me lo quemaron todo por eso así que voy a andar a la hoja ya va a quedar con todas así ahí pues sí entonces vamos a continuar así es que pues miren si ustedes gustan pues así es niña tenchita a ver la niña tenchita no que va a que se pareja ni a tulitas a ver pues sí una vez es el papel de veras sí de la niña tenchita y gané pues sí miren entonces vamos a dejar este videíto hasta acá ahorita verdad y mañana temprano verdad vamos a continuar en lo que es la preparación porque les voy a mostrar cómo lo hago yo verdad para que y me lo voy a tomar delante de ustedes para que ustedes vean cómo lo preparo y para que no se pierdan nada del video sí sí la cuestión es la preparación cómo lo y me lo toman ayunas obviamente así ahorita miren es el atardecer miren está atardeciendo a veces dicen ay no guácala que el ajo que no sé qué yo no le tengo asco al ajo yo me lo masco y me lo como y otra gente dice si usted le tiene asco al ajo dice tómese lo que es este tragado tómese lo tragado como pastillas yo no yo busco el más grande lo masco y me lo trago porque es más efectivo después el viaje llega bueno te atardece y yo vaya entonces mañana si dios nos lo permite y nos presta la vida vamos a continuar este video con lo que es lo de las así es así que pues si dios nos permite y nos presta vida así es vaya y como ya habíamos quedado el día de ayer buenos días otra vez porque hoy es otro día y ayer era otro día vaya miren como tenemos las águilas aquí miren el agua como salió eso se llama alohina para los que algunas personas pues ya saben de este tipo de medicina eso es malísimo verdad ingerirlo ya que pues puede generar problemas intestinales también eso se le quita verdad porque eso si no es nada recomendable ingerirlo ni mucho menos aplicarlo en la piel fíjense que yo siempre lo he hecho así bueno yo a mí me funcionó yo no sé si a alguien más le va a funcionar y yo he oído que las mujeres embarazadas tampoco lo pueden tomar no no se puede pero fíjense de que mi mami es testiga que mi mami es diabética y ella hasta el hospital fue a parar por un sudedo que tenía todo destrompado que se lo había amolestado y fíjense de que ella no le hallaban le daban una medicina y otra y otra y nada y ahí fíjense que probó los 15 días esta esta medicina medicina de la sábila y miren el dedo él solito le sanó sin necesidad de que se estuviera echando no quejó lo tomaba se la tomaba se la tomaba en ayuno eso no se podía aplicar en la piel también heridas abiertas siempre y cuando se haga el debido proceso verdad para poderla utilizar porque la aloyina si no es recomendable que se utilice verdad que solamente se corte la penca y así utilizarla la pelamos toda a dejarla muy gelatina nada más bien pelada este chiste lo hace si es cierto como hay malo pensamiento mal pensado a ver aclarando también el tema en la diversidad de lo que es la sábila hay de diferentes clases de las que son medicinales solamente son dos y es bien fácil reconocerla verdad porque en el caso de estas como se puede ver pues es una penca bastante licita hay una que tiene como puntos ahí la tengo yo esa hay de diferentes hay de diferentes clases de sábila que pues hay de las que tiene propiedades curativas solamente son dos ahí les vamos a mostrar lo que es una parra bueno ayer les mostramos ya la parra que es la que es original verdad que es medicinal es bien conocida vaya mire de aquí de estas dos pencas nos van a salir los dos vasitos para los dos si es que no lo sale más porque ya cuando está molidita abunda en la proporción cuando alguien lo quiere pues lo puede hacer si pues lo quiere más menos lo quiere más como usted desee lo ideal siempre es una penquita bueno esta receta que yo estoy dando yo la estoy dando porque yo la o sea nosotros la hemos probado si por eso vaya miren hoy la vamos a lavar para solo meterla a la la licuadora miren ya está bien pelada solo la gel solo muy gel nada más entonces vamos a recoger esta pero vamos a sacar agua si tiene que ser agua limpia de la que se compra porque esta tiene cloro y esta no se supone se supone que la tiene miren incluso hay personas que lo acompañan a veces con jugo de limón le pueden hacer con miel y abeja o con manzanas también en ese licuado le pueden agregar lo que es este pedazo de manzana o jugo de limón igual las proporciones hay cada quien las puede ir calculando verdad lo que la persona tolere porque hay personas que son bastante delicados más intolerantes a ciertas cosas que son como son esto a veces tienen un tachito de amargo pero hay que verlo y igual también para los usos de la piel es muy muy buenísimo la galera muy grande el parque pero así ¡Listo! Y esto en ayunas, mi gente Tiene que ser en ayunas Por lo menos yo ya tengo listo el cafecito Y ahí está Ahí está Recomendación, ¿verdad? Eso es muy excelente para lo que es el tema Para todo lo que es problemas, digamos De la gastritis Un problema de úlceras estomacales Muchas personas padecen Bueno, padecemos porque igual yo Padezco también de eso Pero con eso se controla muchísimo Y se siente un mejor alivio En lo que es la La enfermedad, ¿verdad? Porque ayuda muchísimo para eso La verdad que es muy recomendable Y si se les comparte es porque a nosotros Pues sí nos ha ayudado Miren cómo se va disolviendo la espuma A la salud A la salud Al quitarle todo lo que tiene lo de la aloyina Pues no tiene ningún... No es ni amargo No es ni nada Así es que pues Ah, y se les comparte mi gente Esa pequeña Tips, ¿verdad? De salud Porque ese es para un bien de salud Si no es nada malo Pero tiene que hacerse de la manera correcta Para que pues Ahí Usted tenga los beneficios Y no pues vaya a salir con una afectación Lo principal también Como les comentábamos Pues con el caso De las personas que están embarazadas Y no ingerirlo Así es que pues Así con esto Nos vamos a ir despidiendo Y dejando con ustedes Este pequeño Tips de medicina ¿Verdad? Así es Bueno, pero como Yo les di... Bueno, yo ya les dije Ya les dije Va que sí Incluso mi mami vino anoche Y me dice Que estaba haciéndome Y le digo yo Cortando una sábila Estoy haciendo una receta Le digo Eso es bueno Mira, me dijo Porque eso es buenísimo Me dijo Es buenísimo Para la gastritis Es buenísimo Para el azúcar Me dijo Porque a mí hasta el azúcar Me niveló Me dijo Es buenísimo Para sanar heridas Eso es buenísimo Así es de que por eso Les comparto Así es Igual también A los que les comentábamos También sobre el tecito De hojas de guayaba Para desinflamar Lo que es el colon También Pueden cocer unas siete hojitas O las hacen tipo infusión Ponen a hervir el agua Meten las hojitas En un recipiente Y le echan el agua hervida Como un té Pero la sugerencia Sería mejor hacerlas Así cocidas ¿Verdad? Que cueza Y pues tomarse el agüita Ya Hacia el Tibiecita ¿Verdad? Así es Así es Así es de que Se ha vuelto bien Vamos a la pifida Silvestre chiquito No niño Lo sé Pues sí Entonces Bueno ahí Le dejamos esa receta No sé de cuánto Va a quedar este video Pero Ahí le dejamos esa receta Y gracias por estar Siempre ahí pendiente De nosotros Así es Y siempre las recomendaciones Bueno Pues la Como se hizo la receta Al principio Siempre se cortan Las pencas anticipadamente Se dejan de hundillante En agua Para sacar lo que es La alohina Y ahí pues Hacer los procesos El siguiente día Y hacerlos licuados ¿Verdad? Así es que pues Con esto nos despedimos Y será Hasta una próxima Dios me lo bendiga ¿Verdad?